Bien amigos, hoy es martes 28 de septiembre del 2021, la luna está en cuarto menguante y la iglesia conmemora los santos Lorenzo, Wenceslao, Fausto, Simón y Leoba. El director de este programa ha tenido una disminución de actividades, señor Kelvin Trejo, él tenía mucho sentido del humor y con el tema de la pandemia que afectó también el béisbol y con el tema de la pandemia que coincide con el arreciamiento de la colocación de material que hay que pagar derechos o que nosotros no conocemos bien la ley esa de que no se debe usar mucho el, ¿cómo se llama eso? El material que aparece en los digitales, yo estaba esperando que Kelvin nos prepare un video de a los vaqueros de Texas que están deportando a Haitiano, le ponga dos fondos, uno es Bonanza, que busque la musicalización y el otro es el de Marlboro. Pero Kelvin perdió su sentido del humor o demasiado respetuoso del derecho. Bueno, un día como hoy. Estamos revictimizando a la gente, doctor. Parece que se pusieron de acuerdo mucha gente que uno quiere para nacer un 28 de septiembre. Además de doña Medarda, Nova Pérez y Luz Fernández, que son propietarios de farmacias, Medarda y Antonio Atillo, está hoy la doctora Leila Mejía. Leila Mejía y Roldán, esa es de las herederas de laboratorio, sí, que no, que. Ah, sí. Leila es heredera de laboratorio Roldán, uno de los laboratorios. Ese es Leilita, porque es que la mamá se llama igual, Leila también, la esposa del juez. Tengo dos en mi casa. ¿Sabes que Leila Mejía, yo sigo creyendo que es una de las mujeres más inteligentes de este país? Sí, brillante. Kelvin Álvarez, el príncipe hijo de Kennedy. Ajá. Sí. Simón Pérez, ese no es un venezolano que compuso caballo viejo. No, sí, ese tiene que ser otro. Simón Pérez. Mi querida sobrina y casi hija, Nahuas, Hacín y Cuevas. Es una mezcla de Hacín con Villa Jaragua. Sí, la mamá es de Villa Jaragua. Abrazo a Nahuas, Flores Álvarez, Rodrigo Ignacio Méndez Germán y un publicista, pintor, persona magnífica, muy querido, Luis Miguel Geraldino Goico. Es diseñador, decorador, dibujante, tiene una serie de pinturas interesantísimas, tiene una visión de, no hay caricatura, no hay unos cuadros que hace, pero precioso. Hugo Bueno Pascal, esas fueron de las vainas del gobierno de... Esa era de los cuatro que sonaban. Es una pila de gente buena que la metieron en pendejadas. Bueno, el neurólogo, psiquiatra y profesor Miguel Aristi Rodríguez. Miguel Aristi es hermano de Carmelo Aristi y es tío de Aristi Escuela. De Jaime Aristi, que viene ahorita para acá. Miguel es tío de Jaime Aristi. Miguel tiene un programa de televisión hace mucho. Ese es el que dice, hable. Ese. Ese, sí. Escoge el teléfono. Mi querido Manuel Quiterio Sedeño Pérez, Quiterio Sedeño, de los fundadores del Nuevo Diario. Le estaba diciendo a José Israel hace un rato que tú no puedes aplicar aquello que te enseñan en matemáticas, que dos cantidades iguales, una tercera, son iguales. Sí, la regla de tres. La política a veces obliga a cierta gente o a alejarse de sus amigos o por otra parte, tratar de justificar ciertas relaciones. Ese grupo del Nuevo Diario, incluyendo al primer director, somos amiguísimos. Lo que pasa es que después tuvimos diferencias. Pero esas diferencias no llegan, la sangre no llegó al río. Y ahí está el caso de la misma Altagracia, ¿verdad? Lo malo, doctor, es cuando uno conoce a algunas de esas personas en un escenario determinado. La deja de ver por mucho tiempo así. Y cuando vuelve y se encuentra, le rememora sin querer aquella época y le está diciendo mala palabra. No, esto es otra cosa. Sí, sí. Mira, yo quisiera leer un pasaje muy bonito de lo que ocurrió cuando se descubrió la insulina. Dice así, este es uno de los momentos más increíbles de la medicina. En el año 1922, en la Universidad de Toronto, científicos fueron a una sala de hospital con niños que estaban en coma. Morían de cetoacidosis. Imagine una habitación llena de padres sentados junto a la cama esperando la muerte inevitable de su hijo. Los científicos fueron de cama en cama e inyectaron a los niños el nuevo extracto purificado, la insulina. Cuando comenzaron a inyectar el último niño en coma, el primer niño comenzó a despertar uno por uno. Todos los niños se despertaron de sus comas diabéticos. Una sala de muerte se convirtió en un lugar de alegría y esperanza. Gracias al doctor Banting y al doctor Best. ¿Está bien, verdad? Ahora, ¿qué te pasa? Que algo parecido sucedió cuando experimentaron con el sildenafil. Ah, sí. Hombres mayores lloraron así. Lloraron. Deserciones de las iglesias y cosas así. Señores, ha fallecido en la ciudad de Nueva York el doctor Teodoro Regús, profesional de la odontología, hermano del doctor Teófilo Regús, abogado de la oficina del doctor Pina Acevedo y Martínez. Nos pasa la nota don José de Paul y Dominici. Bien, José Israel está con nosotros. Se quedaron muchos temas el pasado martes. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato. Gracias. 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 Gracias.